Soy Carlos Zumaña, co-presidente de IPPNW, la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Estamos sumamente preocupados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, por lo que eso significa para la vida de los civiles en la región y en todo el planeta. Las armas convencionales por sí solas pueden causar miles de muertes y el desplazamiento de millones de personas. Y si alguno de los 15 reactores nucleares de Ucrania resulta dañado, podría provocar un desastre radiactivo mayor que el de Chernobyl o el de Fukushima. Sin embargo, el mayor riesgo de este conflicto son las armas nucleares. Los estados nucleares tienen muchas armas nucleares desplegadas por toda Europa. Una sola arma nuclear táctica podría matar instantáneamente a cientos de miles de personas en una gran ciudad y herirá muchísimos más. Ahora bien, si estalló una guerra nuclear, sucedían no una o dos, sino muchas armas nucleares en varias ciudades, causando decenas de millones de muertes instantáneas, cientos de millones de heridos y un cambio climático súbito e intenso que acabaría con nuestra civilización y posiblemente incluso con nuestra especie. Putin ha advertido que ante una intervención Rusia responderá de inmediato y habrá consecuencias que nunca antes han tenido en su historia. Esto ha sido interpretado por muchos como una amenaza inequívoca de usar armas nucleares. Hoy, unas 1.800 ojivas nucleares permanecen en estado de alerta máxima y están listas para ser detonadas en minutos. Estos sistemas de alerta máxima son vulnerables a ciberataques, errores técnicos y humanos y han sido activados por falsas alarmas como bandadas de gansos, nubes de tormenta o globos meteorológicos. Ahora bien, un ataque mal percibido, cosa que es más probable en este contexto, puede dar lugar a represalias y a una guerra nuclear a gran escala. Si se cruza el umbral del uso de armas nucleares, los riesgos de una escalada rápida y a gran escala son altísimos. Hay muchísimas cosas que podrían salir mal y de una guerra nuclear no hay vuelta atrás. Por eso, instamos a todas las partes involucradas a que hagan sus mejores esfuerzos para encontrar una solución diplomática a este conflicto y, como mínimo, eliminar cualquier amenaza de uso de las armas nucleares. Muchas gracias.